Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, y esto es un orgullo totalmente freaky porque Star Wars tiene todos estos accesorios para sus automóviles y bueno, celebra el día del orgullo freaky como se merece y ahora equipar su vehículo con algunos con uno de los accesorios más raros y divertidos y eso en precisamente la saga Star Wars y ahora vamos a hablar bueno, vamos a hablar por este, el parasol delantero diseño saga, sea cual sea el auto que tengan, por solo 7,50 euros, algo así como algo así como 5,000 pesos chilenos, tienen la posibilidad de comprar, de protegerlo, no, de protegerlo del sol con el estilo más freaky y desde luego, no va a costar distinguirlo el resto de los automóviles de la marca y además cuando está enteramente fresco bueno, bebé Darth Vader a bordo, bueno, aunque uno sea padre y esté deseando decírselo una y otra ocasión así solo lograrán que el hijo lo llame pesado e ignore la sensibilidad freaky, lo que debe hacer es que él se sienta miembro del club desde el principio con su propia pegatina para el auto bueno, set de alfombra Vader, bueno, no hay otro modo más sencillo y a la vez también efectivo para pasar un auto al lado oscuro y que contenga este juego de 4 alfombrillas, son universales de modo que sirven para la mayoría de los modelos y por supuesto son muy sufridas dado su color, bueno funda de asientos y volante Darth Vader, bueno, pero el interior del auto no estará completo hasta que no se le añaden la funda de los asientos y también el cubre volante y a la almohadilla de la saga porque atento porque a través de la página de Amazon se han encontrado un pack de todos estos elementos bien barato bien, soporte universal para teléfono T-Figer, bueno bueno, vamos elevando el listón del friquismo el listón del friquismo porque de los artículos seleccionados con este maravilloso soporte para el smartphone donde lo van a tener más seguro y más a mano que este T-Figer en miniatura bueno, se engancha perfectamente la rejilla de ventilación y lo dejará a mano bueno, protector de cinturón Chewbacca, bueno bueno, no hay otro accesorio que pueda distinguir como el más friki de la carretera que esté bueno, no se sentirán como todo un protagonista de la trilogía Star Wars en cualquiera de los desplazamientos y es que el cinturón Chewbacca protege pero sobre todo también marca estilo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao